La doctora Vanessa Herrera, y es médica psiquiatra, psicoterapeuta de familia, e investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Galletano Heredia. Doctora Herrera, qué gusto de saludarla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Selmer, un abrazo cálido para ti, y bueno, y qué nostalgia nos viene en un día tan especial, en la canción criolla, en la distancia, los migrantes, personas que están lejos de la tierra, y también las añoranzas, ¿por qué no?, de nuestros niños pequeños, las pérdidas también, y nuestros muertos, ¿no? Muy bien, tomamos la pausa entonces, doctora, y regresamos para empezar nuestra conversación. Regresamos. Audio Player, estamos conversando sobre salud mental, lo hacemos habitualmente los días jueves, sobre ese sentimiento que se llama la nostalgia, que es el extrañar algo a alguien profundamente. He contado el caso de esta paciente que hemos visto esta mañana, dos años separada de sus hijos, ese sentimiento de extrañar a sus hijos, a su familia, a sus amigos, a su país, fue muy profundo el que vi esta mañana. La doctora Vanessa Herrera, y es médico psiquiatra, nos acompaña para tratar de delimitar y entender conceptos básicos, qué cosa es esto del extrañar, la famosa nostalgia, cuándo esta nostalgia se puede convertir en un problema de salud mental, y qué es lo que tenemos que hacer. Doctora Herrera, entonces definamos primero las cosas básicas, los términos básicos. Lo que llamamos nostalgia, extrañeza, extrañar a alguien, etcétera, son sentimientos normales que pues todos los tenemos de una u otra manera, ¿cierto? Totalmente, la nostalgia es clasificada ciertamente con una emoción muy compleja, esa sensación agridulce, se mezcla tristeza, alegría, añoranza, y asociado a pensamientos, a recuerdos muy profundos en nuestra memoria, que son realmente complejos y únicos en cada persona. Eso lo tenemos todos. Ejemplo, por ejemplo, eso de viajar a otro país, extrañar a la familia, ejemplo, caramba, qué sé yo, el estar lejos de las mascotas, gente que ama a sus mascotas, no sé qué otros ejemplos nos puede dar de nostalgia, digamos, natural, normal. O sea, la añoranza o la nostalgia se da desde lo cotidiano, yo moverme, extrañar incluso recuerdos, vivencias, momentos, aromas, olores, lugares, personas significativas o cosas incluso en nuestra memoria, en nuestra experiencia. Y eso no es bueno o malo, simplemente es y es parte de la conexión. Incluso es importante, va relacionado mucho con nuestra identidad, con cómo somos, con quiénes somos. Claro. ¿Se puede aplicar eso a una ruptura amorosa? Así es, yo puedo añorar ciertos recuerdos, ciertos instantes, ciertas presencias o ausencias, ¿no? Muy bien. Entonces, esta nostalgia, esta sensación agridulce, como usted la ha dicho, ¿verdad?, que es una mezcla de sentimientos, este, nos ocurren normalmente. Es un sentimiento perfectamente normal y natural. ¿Cuándo es que ya empieza a cruzar la línea, doctora? ¿Y a dónde puede llegar esa, no sé si llamarle este exceso de nostalgia? ¿Cómo podemos enfocar el tema? Claro. Entonces, la nostalgia, desde el punto de vista de salud mental positiva, nos conecta con, quiero o no, con el pasado, con el presente, pero todo esto con moderación, ¿no? Cuando ya esa situación, ese recuerdo ya es excesivo, es preocupante, este, nos genera sufrimiento, nos genera dolor, nos genera angustia, no nos permite vivir el presente aquí y ahora, no nos permite vincularnos con los recuerdos en el instante aquí y ahora, incluso con la conexión con nuestro entorno y con nuestra proyección al futuro, cuidado. Tal vez esa nostalgia ya es excesiva y ya es un indicador, es un síntoma, una señal de que hay algo debajo. Puede haber duelos muy complicados, puede haber depresiones, puede haber vivencias traumáticas, puede haber situaciones de ansiedad, de separación, o experiencias de adaptación cultural traumática, que es necesario urgentemente acudir a un especialista de salud mental lo antes posible. Se puede hablar de un tiempo, ¿cómo nos damos cuenta? En otras palabras, ¿cuándo es que debemos, Ana, un mes, seis meses? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay algún tiempo para tener estos síntomas tan intensos como usted los ha descrito antes de buscar a un médico o a un profesional de salud mental? Así es, importante. La nostalgia varía en los costumbres y los valores comunitarios de cada país, de cada territorio. Ciertamente es complejo etiquetar y decir para todos, consensuadamente, después de dos semanas de nostalgia, ya te llevamos al psicólogo o al psiquiatra. En realidad, va a ser muy significativo como la persona, al estar enganchada en el pasado, deja de funcionar, por ejemplo. Yo uso mucho esta palabra, si yo siento que está afectando o interfiriendo mi vida significativa, mi vínculo, el extrañar las cosas de mi hijo, de la persona, de mi tierra, con el aquí y ahora, con la conexión en la vida aquí y ahora, y con mi proyecto de vida hacia adelante, eso ya es un indicador de alerta. Lo antes posible acudir a un servicio de salud mental disponible en su seguro, posiblemente lo antes posible. Muy bien. Cuando altera nuestra vida diaria, cuando dejamos de funcionar, como usted dice, cuando ya nuestra rutina diaria se ve afectada por estos sentimientos y dejamos de estar en el presente, de vivir nuestra realidad y estamos todo el tiempo en el pasado, allí es un signo. Ahora, así como nos dijo que esta nostalgia, este extrañar y todo se puede aplicar a una ruptura amorosa, también se puede aplicar entonces al duelo, pero cambia de nombre, se puede decir, se llama duelo, pero es lo mismo cuando fallece una persona y la extrañamos. En realidad, la nostalgia por el ser querido que fallece tiene la singularidad en enfocarse en esta experiencia de pérdida o ausencia. Igual yo voy a conectar con los recuerdos y vivencias de la persona, voy a tener una nostalgia y voy a estar más triste dependiendo del momento del duelo. Si el duelo es reciente, yo voy a estar más movilizada, más desregulada emocionalmente, más agobiada, más angustiada. Pero tal vez si eso está en relación a mi vida, es un ser querido, mi esposo, mi familiar, yo me voy a conectar con esa nostalgia, con también mi vivencia y sentirme tranquilo de que ha estado conmigo. Es muy variable ello entre que sea algo anormal. También la nostalgia es parte del duelo de la vida, los duelos no son patológicos en sí, todos transitamos esa pérdida y esos duelos. Claro, a eso quería llegar. Entonces, la nostalgia es un componente del duelo, es parte de ese duelo, son todos sus sentimientos de añoranza, etcétera, y el duelo tiene otros componentes, pero esta nostalgia es la principal. Doctora, por favor, vamos a escuchar los titulares de la media hora. Muchas cosas han pasado en el Perú y en el mundo en estos tres. Si vos su audio player o prendió la radio, pues estamos conversando con la doctora Vanessa Herrera, ella es médico psiquiatra, estamos conversando sobre esa sensación que se llama la nostalgia, ¿verdad? Que todos sentimos por alguna persona, por nuestro país, por un objeto, por nuestra mascota. Esa sensación, como ella lo definió, agridulce, que nos invade, que nos hace recordar cosas, nos hace extrañar algo profundamente, esa nostalgia. ¿Y cómo es que esta nostalgia se puede convertir en un problema de salud mental? La doctora nos ha dicho en los bloques anteriores que si esa nostalgia, ese sentimiento natural que todos los seres humanos tenemos por algo que acabamos de perder o nos hemos ausentado, lo que sea, se puede transformar en un problema de salud mental cuando ya afecta nuestra rutina diaria, nuestra vida diaria y cuando no nos deja estar en la realidad. Doctora, entonces, ¿cómo enfrenta a ustedes los profesionales de salud mental a una persona que llega y diciéndole, como el caso que vi esta mañana aquí en el preventorio de esta señora que lloraba a mares porque extraña a sus hijos? ¿Cómo enfrenta a ustedes este caso y cómo lo enfocan? En realidad, justo en estas fechas previo al Día de los Muertos, se incrementa significativamente en los servicios de salud mental y las consultas en terapia estas situaciones. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una adecuada evaluación de salud mental, escuchar activamente, ser muy compasivo y ver el tema de las necesidades que tienen, ver qué apoyos tienen. Muchas veces las personas que están en soledad, que no tienen una red segura, que no tienen un apoyo cultural, es muy importante amplificar la red de apoyo cultural comunitario para compartir usos, costumbres, vivencias. Ver cómo conectar, a pesar de la distancia enorme, podemos conectar con nosotros mismos emocionalmente y se enseña, enseñamos activamente estrategias para mejorar el autocuidado emocional, para aprender a relajarnos, para buscar estrategias de solución y buscar cómo conectar con nuestro hijo a distancia, nuestra hija a distancia, amplificar lo positivo y la gratitud de estar en un espacio seguro y recordar el proyecto aquí y ahora, ¿por qué he emigrado?, ¿qué me ha hecho emigrar?, ¿no?, hay un sentido propositivo de ello y que mi identidad y mi amor incondicional a mi hija a mi hijo va a estar siempre y yo puedo buscar los mecanismos para mejorar la comunicación, el afecto, la confianza y disfrutar de mis hijos incluso a la distancia. Claro, eso probablemente a muchos de nuestros oyentes en este momento que están escuchando el programa les cae muy bien lo que usted acaba de decir porque es probable que tengan hijos familiares que han salido del Perú y están afuera en algún otro lugar y los estarán extrañando. Ahora, ¿cuándo es que ya ustedes dicen, caramba, esto no es solamente una nostalgia, esto no es un, entre comillas, digo, brote de nostalgia que ha venido por el día de los muertos o lo que sea, ya esto se está pasando a ser una depresión o algo, ¿cómo hacen ustedes ya esos diagnósticos de problema de salud mental más profundo? Por ejemplo, uno de los últimos casos que me traía los hijos de una persona mayor que ha fallecido su hermano, en este caso el hijo de la mamá, adulta mayor, falleció hace dos años y todo está igual, el cuarto, el lugar, el momento, mamá solo habla de él, solo habla de esta persona, no disfruta, no disfruta comer, cada vez que come solo habla de él, se olvidó que tiene otra hija, otro hijo, que incluso tiene nietos, sigue anclada en el pasado y no tiene ya propósito ni siquiera de ir a cuidar su salud física, verbaliza luego que sería mejor morirse, quisiera irse con él, ¿no? Y ya pasaron dos años, entonces entenderemos que esto ya es asociado a depresiones profundas y es necesario que tengamos que hacer una intervención diversa, no solo, a veces tenemos que dar tratamiento antidepresivo, medicamentoso y también hacer una intervención psicoterapéutica intensiva y una intervención familiar para poder anclarla al presente y al futuro. Qué interesante. Entonces, vamos a tomar una pausa, doctora, nuevamente, en la última del programa, cuando regresemos, quiero invitar a nuestros oyentes, señor, señora, ¿tiene usted ahora algún motivo de esta nostalgia que le afecta, que lo afecta? Pues llámenos, llámenos, la doctora Herrera puede conversar con ustedes, dos doce cuarenta y uno cero cero, dos doce siete uno seis cinco, cero ochocientos trece catorce cero, número gratuito a nivel nacional, y si nos quiere whatsappear desde algún lugar del mundo, pues hágalo, nueve cuarenta y dos, cinco noventa y uno, cinco treinta y dos, ya está listo y habilitado. Doctora, regresamos en un momentito. Doctora, regresamos en un momentito. Y hemos pedido a ustedes, nuestros oyentes, que nos ayuden en el programa, que colaboren con el programa, expresándonos, si tienen alguna situación como esta, contándonos situaciones para que la doctora pueda aconsejarnos. Juan Carlos está en Villa El Salvador. Juan Carlos, muy buenas tardes. La doctora lo escucha. A ver, Juan Carlos, ¿está con nosotros? Creo que no lo tenemos a Juan Carlos. Juan Carlos, la doctora Herrera lo escucha, ¿está? Creo que no está. ¿Almer no escucha? Ahora sí lo escuchamos perfectamente. La doctora Herrera lo escucha, Juan Carlos, adelante. Doctor, muy buenas tardes, doctora. Mire, mi señora madre falleció hace aproximadamente un año y ocho meses. Yo siempre voy cada dos, tres semanas. Me recomendaron que no vaya siempre, porque el dolor siempre va a estar ahí. Sin embargo, yo he dejado de... Cuando dice que va, perdón, Juan Carlos, es va al cementerio, ¿no? Doctor. Cuando dice que va, es al cementerio. Voy al cementerio a visitar a mi madre. Muy bien, siga usted. Entonces, bueno, a mí me dijeron los médicos que no debería ir, porque eso como que mantiene viva el dolor. Pero bueno, yo sigo yendo porque siento que me atrae. Yo soy paciente al dolor mental, y he dejado de tomar mis pastillas para la ansiedad. Pero cuando hay problemas en mi familia que me hacen recordar a mi madre, soy un mar de lágrimas. Pues la pregunta es, ¿por qué siento esa sensación de necesidad de ver siempre a mi madre cada dos semanas, cada tres semanas, y me siento tranquilo? Pero cuando hay problemas en familia, reavive, reavive el dolor que he sentido por la ausencia de ella. Claro que sí. Juan Carlos, ¿qué dice allí nomás? Doctor Herrera, ¿quiere usted hacerle alguna pregunta adicional o algo a nuestro oyente, Juan Carlos? En realidad, más que pregunta, mandarle un fuerte abrazo. Juan Carlos, gracias por compartir su experiencia. Es esencial, estimado Juan Carlos, que usted, si somos nosotros personas con un malestar emocional, como un trastorno de ansiedad que es altamente prevalente en Perú y en el mundo, no dejar las pastillas súbitamente, porque esto puede generar mayor riesgo de recaídas. Entonces, si yo sufro un trastorno de ansiedad crónica, y además estoy viviendo un duelo difícil, donde hay conflictos en nuestras familias, hay problemas, hay situaciones no resueltas, entonces nuestro duelo va a ser más complicado con mayor probabilidad. Yo lamento que los médicos le digan, no vayan, si vayan. O sea, usted es importantísimo su vivencia emocional. Yo puedo permitirme ir las veces que considere necesario. El tema es, todo está bien. O sea, yo puedo ir al cementerio, pero eso no quita que yo cuide mi salud mental, no quita que vaya usted a su tratamiento especializado de salud mental. Le recomiendo encarecidamente que usted se permita volver a ir a su médico tratante, hablar de todo esto que nos está comentando lo antes posible. Si usted se atiende en un centro de salud, en un centro de salud mental comunitario, también recuerde que acá en Perú, la línea ciento trece, opción cinco del Ministerio de Salud, hay psicólogos y psicólogos que brindan orientación si tengo mucha ansiedad, mucha angustia, o mucha preocupación o frustración por conflictos familiares. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Entonces, por favor, vaya a buscar a, con su doctor, con su doctora que le daba sus medicinas, dígale que les ha dejado que la conversación está al comienzo de su recuperación. Ahora, cuando él dice, doctora, que cuando ocurre un problema familiar, o hablan de su mamita que falleció, etc., él es un mar de lágrimas, es como que si se descompensara, precisamente, ¿por qué? ¿Por la falta de medicina? ¿Porque no está bien enfrentado su problema? ¿Por qué? Bueno, hay un exceso de nostalgia, y cuando no hemos canalizado los rituales, las vivencias, las expresiones necesarias, yo puedo tener expresiones como de desregulación emocional. Entonces, los rituales en algunas culturas pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser cada dos semanas, cada mes, eso varía en cada familia, en cada persona. Yo debo hacer los rituales necesarios para externar mi pena, mi dolor, mi frustración. Si más aún, yo, si ha ido en un contexto de conflicto no resuelto entre hermanos, herencias, se agrava todo de manera más intensa, o siento que era mi único apoyo, por ejemplo. Muy bien. Perfecto. Doctora, permítanos ir con este mensaje. Buenas tardes, doctor Huerta. Le saludo a Ernesto. Bueno, yo tengo la nostalgia de tal vez no haberle hecho caso a mi madre, ¿no? Cuando decía, hijo, estudia, hijo, haz esto, hijo, haz lo otro. Y viendo mi situación, pues ahora realmente uno dice, ¿y por qué no le hice caso a mi madre, no? ¿No? Así es la vida, a veces me digo, ese era tu destino porque fuiste muy desobediente, por así decirlo. Bueno, gracias, doctor, por su apreciación. Muy bien. Este... Doctora, antes de escuchar su comentario, por favor, tenemos una alerta informativa. Las noticias son el insumo. Uy, cortó. Gabriela, gracias, este... Perdón, doctora Herrera, Gabriela cortó. Doctora, entonces, con respecto a este comentario que nos había dejado nuestro oyente también, que no lo quería dejar, él como que tiene añoranza, ¿se puede tener añoranza, como él dice, a las palabras que mi mamá me daba en el pasado, o eso ya pertenece a otra esfera? No, ciertamente yo puedo añorar ese momento, ese momento en el cual una persona te está protegiendo, te está cuidando, te está dando una enseñanza de vida. El tema es que esa nostalgia lo ancla a un sentimiento de excesiva culpa, y eso él ya lo ve con una mirada muy autoderrotista, muy de destino, de que no le hice caso. Entonces, yo le sugeriría encarecidamente a nuestro querido oyente, por favor, acuda al servicio de salud mental lo antes posible. Yo puedo, incluso en el presente, no haber hecho... No estamos predestinados. Podemos resolver aquí y ahora, resolver estratégicamente nuestra vida, y ver paso a paso, aceptar lo que es, y valorarnos quiénes somos ahora en el presente, y construir un nuevo futuro. Fabuloso. ¿Qué puede llamar a la línea del Ministerio de Salud? Es la 113, opción 5 también, ¿no es cierto? Así es, recuerden que las 24 horas del día, personas en riesgo de suicida, personas que sienten mucha angustia estos días, se incrementan las angustias, los duelos, las expresiones de tristeza, añoranza, permítase hablar con alguien, con un ser querido, un familiar, o si no, con un psicólogo de la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud. Fabuloso. Doctor Herrera, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido por compartir sus vastos conocimientos con nuestros oyentes. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a ustedes, y recuerden, por favor, permítanse conectar, abrazarse más, hablar de sus recuerdos, de sus añoranzas, compartan más en red comunitaria, y prioricen su salud mental. Muchísimas gracias, doctora Vanessa Herrera, y es médica, psiquiatra, psicoterapeuta de familia, investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.